Cuatro acuerdos logró Ecuador en la reciente reunión entre el presidente Lenín Moreno y su homólogo Donald Trump. Así lo dio a conocer el secretario de gabinete de la presidencia, Juan Sebastián Roldán. Ese apoyo logró que la reunión que acabamos de terminar haya sido todo un éxito. El Ecuador logró todo lo que se planteaba. Uno de los acuerdos es la creación de un centro de inteligencia criminal, cooperación en tecnología y capacitación en temas de ciberseguridad. Trump habló sobre el apoyo que otorgará Ecuador en equipos militares para fortalecer la seguridad. En educación, Roldán dijo que Ecuador espera que incremente el número de los profesores de inglés estadounidenses que capacitan a profesores ecuatorianos. Más de 200 profesores estadounidenses formarán a 9000 profesores ecuatorianos en inglés. Eso nos permitirá mejorar la capacidad de nuestros profesores y lograr que nuestros niños en las escuelas públicas tengan un mejor nivel de inglés. Ese número de profesores esperamos que pase en los próximos años de 200 hasta 1.000 profesores estadounidenses formando profesores ecuatorianos. Por su parte, el ministro de Economía, Richard Martínez, y el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, suscribieron el memorando de entendimiento para que Ecuador forme parte de la iniciativa regional América Crece. Y por último, el acuerdo para la creación de la Unidad Especial Anticorrupción y Lavado de Dinero, en la que se involucrarán instituciones de ambos países. El presidente Moreno dio a conocer la noticia a través de Twitter, en donde dijo Ecuador cambió y el mundo lo sabe. Nos reunimos con empresarios de U.S. Chamber, que nos ven como un país atractivo para inversiones, gracias a los incentivos y la seguridad jurídica. La próxima reunión del Consejo de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos será en abril en nuestro territorio.